La contaminación del río Bobos es un tema que no se debe dejar en el olvido, por el contrario se debe comenzar a trabajar en este tema, expresó el regidor José Reza Gallardo. Por ello se analiza la posibilidad de instalar una serie de cárcamos para limpiar las aguas residuales antes de que lleguen a la afluente. Martínez de la Torre en las comunidades y en las colonias ya cerca de Martínez de la Torre, entonces trata de colocar estos cárcamos, tenemos un proyecto en mente para ver si lo podemos llegar a aterrizar el próximo año para que llegue más purificada el agua a nuestro río. José Reza Gallardo, regidor del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, dijo que independientemente de la contaminación que generan las descargas de aguas residuales, están los desechos que arrojan empresas al río y que generan mortandad de especies acuáticas. Martínez de la Torre, hablemos de Citrix, sabemos de acá de la colonia que también se encuentra otra gran empresa, que son las que más contaminan nuestros ríos, sabemos que debemos de trabajar en regla la no martilidad, entonces se están tocando las puertas. Reza Gallardo señaló que el alcalde Rodrigo Calderón Salas es el primer preocupado por proteger el río Bobos, por lo que se gestiona la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que permitan salvar a la afluente antes de que sea demasiado tarde. Desde Martínez de la Torre, para más noticias, José Sarmiento. Gracias.